Música Ubicada a 470 kilómetros al sureste de Estambul, nos encontramos con la ciudad de Esmirna, el segundo puerto más importante del país después de Estambul y también la segunda ciudad más poblada del mar Egeo, después de Atenas en Grecia. Música Nuestro quinto destino buscando completar el circuito de las siete iglesias corresponde a la iglesia de Esmirna. Cuando llegamos el lugar estaba muy solo, pero inmediatamente salió a nuestro encuentro un perro para darnos la bienvenida. Estamos viendo como los perros le dan la bienvenida aquí a uno. En Esmirna hay mucho frío, pero los perros no sienten nada. Creo que me conoció que no soy de acá. Música Esmirna es la tercera ciudad más poblada después de Estambul y Ankara, la capital de Turquía. Esta ciudad es también conocida como la perla del mar Egeo y tomó mucha relevancia entre los cristianos al ser una de las siete ciudades nombradas en el apocalipsis. Esta ciudad era muy pujante, con muchos habitantes, de hecho en la actualidad cuenta con cinco millones de habitantes, poco más de las capitales centroamericanas, incluyendo la de Guatemala. Y en aquellos tiempos también, según nos relata la Biblia, la ciudad era muy grande, tenía muchos avances, pero también era muy perseguida. Música Es impresionante el frío y el viento que hay en este lugar, a pesar de ser un área costera. Pero les vamos a presentar siempre estas imágenes, como pueden observar ustedes acá. Esta es la parte de la plaza que tenían en esos tiempos y se conserva intacta acá en la ciudad de Esmirna. Hacia el fondo podemos observar un museo al aire libre. Y por supuesto en la entrada, pues ya la parte principal, lo que era el templo de esta iglesia de Esmirna. Música La ciudad de Esmirna era el centro comercial de Asia Menor y se encontraba en la ruta directa del comercio que mantenía India y Persia con Roma. Música Bien, en este momento vamos a descender para que puedan observar la parte baja de esta ciudad de Esmirna. Vemos que en las excavaciones que hicieron, pues estos muros y estas paredes fortificadas aún se encuentran intactas, como en esos tiempos. Podemos observar acá también el perro que nos acompaña. Yo no sé si es parte del acompañamiento que le dan a las personas, pero no se ha movido el perrito desde que ingresamos a este lugar. Hoy día, pues prácticamente estamos solos. El tiempo es a muy bajas temperaturas, pero decidimos ingresar para poder llevarles este material. Aquí pueden observar ustedes prácticamente, si combinamos para acá, era la ciudad antigua de Esmirna. Esmirna significa sufrimiento, amargura y es que los habitantes de esta ciudad eran muy perseguidos. Tenían muchos problemas, era una ciudad muy grande, pero eran muy perseguidos por los romanos. La iglesia de Esmirna vivió los periodos más difíciles de persecución por parte de los emperadores romanos. Desde Nerón en el año 54, pasando por Domiciano, Trayano, Marco Aurelio, Maximino, Valeriano y Aureliano, hasta Dioclesiano 285 años después de Cristo, cumpliéndose así la profecía descrita en el Apocalipsis. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque eres rico espiritualmente. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel y allí tendrán que sufrir durante diez días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Bien amigos, con estas imágenes concluimos nuestra visita acá en la iglesia de Esmirna, una de las siete iglesias del Apocalipsis, pues la más sufrida. Según relata la Biblia fue muy perseguida y es que era una ciudad bastante pujante, pero eran pocas las personas de esta congregación que atendían las cosas de Dios. Y a ese grupo pequeño que fue perseguido, pero que no abandonó los pasos del Señor y que no se avergonzó y que siempre buscó los caminos del Señor, definitivamente iban a tener la vida eterna. Yo creo que esta es una figura también para nosotros que creemos y es que aunque haya persecución, no hay que dejar de seguir los pasos del Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!